Tras lamentar la decisión del gobierno de la República Popular China de ejecutar al colombiano Ismael Enrique Arciniegas, el director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Darío Higuera, aseguró que ya se inició el protocolo para repatriar los restos del con nacional. En las próximas horas sus cenizas serán recibidas por el consulado de Colombia en Guangzhou e inmediatamente, de manera despedida, serán repatriadas al país para ser entregadas a sus familiares en la ciudad de Cali. El alto funcionario resaltó que desde 2006, cuando se capturó en China al primer colombiano con droga, ha venido en aumento el número de con nacionales que se arriesgan a ser detenidos por las autoridades de ese país. En China tenemos un total de 163 detenidos por todos los delitos colombianos, de los cuales 146 corresponden al delito de narcotráfico, es decir, el 90%. Entre tanto, hoy se conoció la última conversación entre Ismael Enrique Arciniegas y su hijo en Colombia, Juan José Herrera, minutos antes de su ejecución. Voy a los encuentros con Dios. Para mí este es un viaje de felicidad, no hay tristeza y alegría. No hay tristeza en el gasto, es de alegría, porque voy a descansar con el camisano que haces a mis hijos, con todos mis amigos, con todas las personas que ya van a ver a este mundo. Vean atrás, vean atrás, vean atrás en los nuevos pensamientos. El gobierno le advirtió a los colombianos que piensan viajar con droga al exterior, que tengan en cuenta que pueden correr con la misma suerte de Ismael Enrique Arciniegas, pues en 34 países se contempla la pena de muerte para los narcotraficantes.